La logística de la misa de Francisco I en Bogotá está organizada al milímetro. Las boletas de entrada, que son todas gratuitas, le permitirán al feligrés entrar a una hora específica, calculada para que no haya aglomeraciones y para que incluso los mayores y discapacitados tengan comodidad. A un mes y 13 días de la llegada del Papa Francisco a Colombia, está lista la logística de los eventos masivos que hará en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Expertos del Vaticano viajaron para explicarles la logística a los encargados. El 7 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde será la misa en el Parque Simón Bolívar. En este lugar se ha hecho un plano y se ha dividido el escenario en zonas. Se midieron las calles que serán las entradas para calcular cuántas filas se podían hacer. Cogimos y dijimos cuántas personas entran por esas filas. Entonces la policía nos dijo, yo me demoro 10 segundos haciendo una requisa. Con esa información y sabiendo la cantidad de personas que quieren estar en la misa, se despidieron boletas que serán gratuitas con una hora específica de entrada. Estamos invitando a las personas para que se acerquen a sus parroquias y se inscriban. Eso lo vamos a hacer hasta el 15 de agosto. Si todos respetamos eso, no tenemos un millón de personas o no sé cuántas al tiempo. El Papa ingresará al Parque Simón Bolívar y hará el recorrido en el Papamóvil por todas las localidades hasta llegar a la tarima donde oficiará la Eucaristía. Que el Santo Padre pueda estar cercano a las personas y las personas puedan estar cercanos al Santo Padre. Y vamos a brindar todas las condiciones para que eso sea posible. El escenario tiene una capacidad para 550 mil personas y hay otras zonas habilitadas con pantallas de video y sonido para ampliar la participación. Este mismo plan logístico se aplicará en las otras tres ciudades.